Como dice Miren que sabor 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 Bailen muchachos este ritmo de la costa Bailen muchachos este ritmo de la costa Vamos bailando de Pesayuca Échale Josué Échale Padilla Esperancita Técnico Neymar Técnico Neymar Bailen muchachos este ritmo de la costa Bailen muchachos este ritmo de la costa Para que la bailen Este cumbia guapachosa Para que la gocen Este cumbia guapachosa Y los sonideros Este cumbia guapachosa Todas las mujeres Esa cumbia guapachosa No traje dulces Porque ya para los comien Este cumbia guapachosa Por que la bailen muchachos este ritmo de la costa Por que la bailen muchachos este ritmo de la costa Para que la bailen muchachos este ritmo de la costa Para que te cuentes de mi A este killer Ese pinche cabrero Nos topo De la bailen muchachos este ritmo de la costa Este es el ritmo de la costa Y los sonideros Este cumbia guapachosa Todas las mujeres Cumbia guapachosa Y la bandota de Acahuacos Dice ¿Qué pasó Liz? ¿Ya te cansaste? ¡Tapores! Y para las madrinas del comedor A un buen servicio A ver si ya me sirven como padrino Dice Para que la bailen Este cumbia guapachosa Para que la gocen Este cumbia guapachosa Todos los I.J. Este cumbia guapachosa Y los colombianos Este cumbia guapachosa Ahí está la revolución sonidera Ese pinche pulga Bailen muchachos este ritmo de la costa Bailen muchachos este ritmo de la costa Ahí está bailando la colgada Para que la bailen Este cumbia guapachosa Para que la gocen Este cumbia guapachosa Dice Trompón 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 Y suena mejor de oda Pa' los solideros Este ritmo de la costa Que estudiaron en el conagre Este ritmo de la costa Esperanzita Esperanzita Para que la baile Este cumbia guapachosa Para que la gocen Este cumbia guapachosa Y los solideros Este cumbia guapachosa Todas las mujeres Este cumbia guapachosa Dice con sabor Con mucho perrucho Javier Zuleta Y mañana nos buscas en el Face En Medellín Mañana nos buscas en el Face Dice con sabor Dice con sabor Dímelo con hueva Dímelo con hueva Baile muchachos Este ritmo de la costa Baile muchachos Este ritmo de la costa Para que la baile Este cumbia guapachosa Para que la gocen Este cumbia guapachosa Todos los IJs Este cumbia guapachosa Todos los sin pieles Cumbia guapachosa Todos los sin pieles Para que la baile Este cumbia guapachosa Para que la gocen Este cumbia guapachosa Y la fonda estrella Este cumbia guapachosa Del pueblito paisa Este cumbia guapachosa Oye Este es mi sabor Los sejino Para que la baile Este cumbia guapachosa Para que la gocen Este cumbia guapachosa En Tlapa Guerrero Este cumbia guapachosa También en Guajaja Este cumbia guapachosa Con los potosinos Este cumbia guapachosa Y su huepa huepa Este cumbia guapachosa Mi pueblita bella Para un rojo Esta noche un saludo bien chingón Y bien cabrón Para el pinche gala Familia Acosta Infiel Guapo Y borracho Ahí están los primos Ramírez Sí señor Ahí está el saludo Cuando cae La noche Sobre ti Sobre tus hombros Sabes Cómo te duele Están aquí Y las chelas wey Y las chelas Allá está a tu lado Poco fría se volvió Pero tú la estás amando A través de las chelas De tu mente De tus recuerdos Tú sientes Ok Vamos a invitar Vamos a invitar a Tocha Lavanda A bailar Esto es para que lo bailen Tocha Lavanda La neta Para que se vayan formando Ahí en la pista Vamos a bailar Un clásico Sí señor Caballo Caballo drogado Para que Tocha Lavanda Se ponga a bailar Váyanse preparando A bailar